Música Ocurre un desastre e inmediatamente el flujo de noticias sobre lo ocurrido se inserta en la agenda pública. Para que este ejercicio periodístico resulte valioso para la comunidad, es necesario que el comunicador indague si el evento que debe ocurrir está incluido en la política pública desde tres perspectivas. 1. El conocimiento del riesgo de desastres. 2. La reducción del riesgo. 3. El manejo de los desastres. En otras palabras, el periodista debe explorar si se conocía la existencia del riesgo de desastre que va a ocurrir, si se tomaron las precauciones debidas, si hubo esfuerzos para la reducción del riesgo y si se han adelantado labores para enfrentar las posibles emergencias que puedan generar estos escenarios de riesgos existentes. 4. Los desastres están asociados a la aplicación de modelos inadecuados de desarrollo que no tienen en cuenta la interrelación sociedad-naturaleza. 5. La continua acción del hombre sobre la naturaleza y sobre el territorio que ocupa afecta de manera muchas veces negativa las condiciones del planeta e incide sobre el medio ambiente. 6. Cuando las actividades humanas afectan de forma negativa el medio ambiente, se puede incrementar el riesgo de desastre. Esto sucede, por ejemplo, con la deforestación, que aumenta el riesgo de deslizamientos. 7. Si no existe una política pública clara en torno al manejo como el hombre ocupa, usa y transforma el territorio, las consecuencias pueden ser muy graves. 8. Algunas maneras en las que los periodistas y comunicadores pueden indagar sobre la carencia o falta de aplicación de las políticas públicas o sobre iniciativas que no consideran la adecuada conservación del medio ambiente y los recursos naturales son 9. Indagar sobre la existencia de normativa que evite la ocupación y la modificación de las corrientes de los ríos, humedales o arroyos, con el propósito de que no se ocupen zonas propensas a las inundaciones. 10. Investigar si se cumplen las normativas de construcción y las licencias ambientales para el desarrollo de infraestructura pública y privada, las cuales, entre otras cosas, ayudan a prevenir la degradación ambiental. 11. Analizar la existencia y cumplimiento de los planes de ordenamiento o desarrollo territorial que integren el riesgo de desastre como un condicionante en el uso y ocupación del suelo urbano y rural. 12. Comunicar las carencias de normatividad en materia de planificación de cuencas o gestión de recursos hídricos que integre el control de inundaciones. 13. Dar cuenta de la falta de incorporación de la temática del riesgo de desastre en los planes de desarrollo municipal regionales. 14. Informar sobre la falta de regulación para el sector industrial en lo relacionado con el tratamiento y disposición de residuos sólidos y líquidos, emisiones atmosféricas y otras actividades contaminantes. 15. Generar conciencia sobre la importancia de la protección de bosques como una medida de protección contra los deslizamientos. 16. Abordar la falta de regulación ambiental en la extracción y beneficio minero que contamina los ríos. 16. Para más información sobre cómo comunicar los temas sobre gestión de riesgo de desastre, visita la comunidad virtual de periodistas. 16. Abordar la falta de regulación ambiental en la extracción y beneficio minero que contamina los ríos.